Ey, 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 amazing, amazing, The King, The King, The King. Tretos cero 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 mRG, azotar, oclado, oclado, oclado. Apágalo todo, tu piano todo heavy Con mi compa y sin vivir la peli Somos de barrio, andamos siempre ready Con los negocios al lado de la poli Me dice Cali, tabes solo de tu loro Pa' ti la fama, yo prefiero el oro Quiero millones, no quiero tus coros Y estoy tranquilo, fumando otro pop Báilalo, siéntelo Deja que la music exprima tu sudor Muévelo, muéstralo Deja que la music saque tu valor Con tremendo culo, tú eres una fiera La que lo mueve siempre y cuando quiera Dámelo todo, dámelo entera Y en la cama es una pantera Ey, ey, no piso la línea Tengo bien cuidada siempre a mi niña Y de mí lo falso son las zapatillas, las dos Yo repaso estoy de Willow, maravilla Ey, ey, no piso la línea Tengo bien cuidada siempre a mi niña Y de mí lo falso, y de mí lo falso Ja, que Willow, maravilla Yo no quiero putas, paso de la coca Lo mío es fruta, disfruta de una poca Mi rima es pura, penetra en tu boca Como la sal, comiéndose la roca Ahora soy alcohólico, me parece lógico Con humo de experto, rombo tecnológico Sigo siendo básico, pero siempre épico Y toda tu mierda sigue siendo utópico Sabe si quien pueda, esto es un atraco Saco las pistolas y vamos al saco Tengo los planes, tengo los capos Y en la calle somos los cacos Sonido afro en tus oídos Y en los cascos ya está en el bólido Sé que mis rimas ya están dolidos Ya todo tu sequito Siempre pa' ganar Nunca pa' perder Siempre en mi lugar Tú lo puedes ver No me voy a largar No me voy a vender Siempre voy a luchar Tú lo puedes ver Báilalo Siéntelo Deja que la music Exprima tu sudor Muévelo Muéstralo Deja que la music Saque tu valor Con tremendo culo Tú eres una fiera La que lo mueve Siempre cuando quiera Dámelo todo Dámelo entera Y en la cama Es una pantera No piso la línea Tengo bien cuidada Siempre a mi niña Y de mí lo falso Son las zapatillas Les doy lo que paso Si yo quiero maravilla Ey, ey No piso la línea Tengo bien cuidada Siempre a mi niña Y de mí lo falso Y de mí lo falso Eh Si yo quiero maravilla Tú ya sabes cómo va la vaina Papá, sacó